El día de hoy quiero mostrarles una capturadora que está por ahí en el mercado, bastante económica la verdad, y que ofrece unas buenas características o un buen rendimiento que podría dar la talla contra capturadoras profesionales como la del Gato o la Avermedia. Estoy hablando de esta capturadora pequeñita de aquí, que supuestamente logra la entrada de video a 4K a 60fps. Esta es la Lenovo Captur Card, no es Lenovo, es Lenovo, es una marca china, de hecho por la parte de atrás pueden apreciar que dice Made in China. Pero vale 60 dólares, es bastante más económica en comparación a varias que se encuentran hoy en día en el mercado, y por eso la compré, también por el hecho de que ofrece un buen sistema de devolución, si viven aquí en Estados Unidos o tienen soporte de Amazon, el link se encuentra en la descripción del video. Así que en este video vamos a probarla, vamos a ver qué tal, y al final vamos a ver unas conclusiones, a ver si vale la pena o no que te la compres. Prepárense, quédense hasta el final de videos y pónganse cómodos, vamos a aprender mucho. De las primeras cosas que vamos a ver en este video va a ser el unboxing de la capturadora. Vamos a encontrarnos dentro de la caja, lo primero que vamos a sacar, la capturadora que viene ya en ese empaquecito de protección que se agradece. Incluye también un cable USB 3.0 de alta velocidad, ahí pueden ver que es el azulito. Eso está bastante bien para la alta tasa de datos, un empaquecito donde venía el cable USB. También trae un cable HDMI incluido para trabajar con la capturadora, cosa que está bastante bien. Se aprecia que es de buena calidad porque es bastante grueso y se ve que la punta del cable también está bastante bien hecha, no se siente para nada económico, eso debo de admitirlo. Incluye una tarjetita para dar una buena reseña en Amazon y también las instrucciones y el folleto en general. Después de eso, ven, la caja está vacía, no queda más nada para mostrar. Lo que sigue, vamos a sacar la capturadora, vamos a sacarla aquí del empaque para que puedan verla, para que puedan apreciarla. Yo la compré en color gris, existe en tres colores si no me equivoco. Permite la entrada a 4K, como dice ahí en la parte frontal. Aquí tenemos la entrada USB 3.0, entrada para audífonos y para micrófonos de este lado. Podemos ver aquí por la parte de atrás que dice Made in China, hecho en China. Como les decía, acepta USB 3.0 para alta velocidad y de este lado tenemos salida HDMI y entrada HDMI por este lado aquí. Bien, ahora les voy a mostrar la forma de conectar la capturadora que es sumamente sencilla. Aquí tenemos la capturadora tal cual se las mostré ahorita en el unboxing. Si se hace un poquito de reflejo es por el reflejo también de la cámara. Vamos a conectar ahí en el puerto USB 3.0 con el cable que trae. Simplemente lo conectamos así aquí. Listo. El otro cable obviamente va directamente a la computadora. Vamos a conectarlo. Y ya, listo. Ahora lo otro que vamos a hacer es usar el cable HDMI que también está incluido en la caja. Lo tengo por aquí, este de acá. Llegamos y lo conectamos aquí a la parte que dice Input. A la parte que dice, vamos a ver si ahí lo puedo apreciar con la cámara. Es este de aquí, a ver si enfoca. Eso ahí. Donde dice Input, no me muevo. Eso. Donde dice Input vamos a colocar la entrada a la consola. Y si nosotros queremos verlo en un monitor, saber lo que estamos jugando en el monitor, aparte va a tener cero Input Black. Usamos la conexión que dice Output, acá. Esto de acá. Conectamos ahí otro cable que vaya directo al monitor. Y en este de acá, la consola entra aquí. Y acá sale de la capturadora al monitor. No es completamente necesario porque si lo hacen con un solo cable HDMI o si solamente tienen un monitor, acá van a ver en su computadora, en el OBS o donde vayan a grabar o donde vayan a hacer streaming. Van a ver los que van a estar jugando, ¿ok? Así que no va a ser ningún problema por eso. Básicamente es eso. Aquí también tienen unos puertos por si quieren, como les dije, conectar los audífonos y el micrófono para poder tener un chat. Por cierto, la capturadora se enciende automáticamente cuando la conectes por USB. Y básicamente eso es todo. Vamos a pasar entonces ahorita a la escena en la que les voy a mostrar cómo se ve ya capturando a través del Nintendo Switch. Voy a hacer la prueba con el Nintendo Switch, ¿ok? Así que vamos para allá. Bien, ya nos encontramos acá grabándola directamente desde el Nintendo Switch. Vamos a probar con el Super Smash, que es uno de los juegos en los que quería hacer un poco de énfasis. Porque es importante que lo sepan que la capturadora presenta un error acá en este juego. Entramos a... Ya, entramos ahí al juego. Bueno, si están viendo ahí el... El overlay de... Es el que uso para los streamers. Pero yo me imagino que no, bueno, no va a haber muchos problemas, ¿sí? Vamos a poner ahí reglas normales, las que uso para jugar con amigos. Acá es donde está el problema. No sé si escuchan ahí. Estoy cambiando los mapas, pero se frisea la imagen. Se frisea la captura. Y es algo que es falla de la captura ahora. Estoy investigando y no sé por qué presenta esta falla, pero no hay manera de arreglarla. Entonces, bueno, vamos a escoger algún mapa. Por lo menos este. ¿Vale? Vamos a poner... También pasa en selección de personajes, sí. También pasa en selección de personajes. Entonces realmente no vale mucho la pena. Ahí ni siquiera... Mira, vamos a ver. Si puedo agarrar uno que... Que pronto no vaya tan mal. Lo estoy tratando de calcular de la misma manera porque se queda pegado. Vamos a ver con Terrain. Él lo uso bastante decente. No soy profesional ni nada por el estilo. Solamente quiero mostrarles el gameplay para que vean qué tal se ve. O sea, ya en el gameplay como tal no se presenta ningún tipo de problema. Entonces, la cosa es simplemente a la hora de selección de personajes y selección de mapa. Que claro, y solamente pasa con este juego y ahorita vamos a probar algunos otros. Vamos básicamente a mostrar aquí unos combitos, aquí unas cosas bonitas y... Si se deja, si se deja, porque si no, no está fácil. No sé si ahí se que pronto se estará escuchando la... Mi tecleadera. Espero que no. Pero, bueno, en fin. Vamos a tratar de quitarle un stock para que mi masculinidad no se vea afectada. Bien, pasamos ahora a Mario Kart que me imagino que es un juego que muchos les gusta a los que juegan a Nintendo Switch o muchos conocen. Vamos a ver qué tal. Para que vean aquí qué tal se graba. No tiene ningún tipo de problema. El único error que yo he visto que presenta la capturadora es jugando Super Smash. Pero estoy seguro que es un error que de pronto a muchos no les agrada. Porque ya ahí empieza a como que a cuestionarte si realmente vale la pena comprarla o no por el precio. Porque esa es una captura económica en cuanto a los competidores del mercado. Sin embargo, no vale mucho la pena si presenta una falla como esa, sobre todo si tú juegas Smash. Aquí conmigo no tengo un PlayStation 4, pero... Llega la pregunta, ¿eso también existe esa falla con el PlayStation 4? ¿O con algunos juegos de PlayStation 4? Y con el PlayStation 5, el 5 que viene ahorita. Va a presentar la falla también y me lanzaron el caparazón azul. ¡Yay! Es una cosa que tienen que tener en mente a la hora de comprar... ¿Qué malo estoy tomando esa curva? A la hora de comprar la capturadora, realmente. Lo bueno de esta capturadora y una de las razones por la cual la compré es por la garantía que te ofrece Amazon a la hora de comprarla. Que te da mucho tiempo para tú probarla y luego si no te gusta regresarla. Sin embargo, entiendo que en América no se tiene esa ventaja. Por eso hay que estar seguro de lo que tú vas a comprar. Pero al final del video vamos a ir a las conclusiones. Yo creo que esto es suficiente aquí de la prueba de Mario Kart. Vamos a pasar entonces ahora a un último juego para que vean qué tal. Y nos vemos allá. Bien, ahora nos encontramos en Zelda Breath of the Wild. Vamos a dar una vueltica por la pradera. A ver, montamos caballos, damos una vueltecita. Vamos a ver qué tal. Hace bastante que no juego este juego. No sé ni dónde quedé. Oh, sí, acababa de hacer esto. Bien, vamos a ir a algún sitio que tenga un establo cerca, por ejemplo aquí. Vamos a hacer viaje rápido para allá porque como, o sea, montándome en caballo yo creo que es la forma en que ver más cosas y ir más rápido. Y yo creo que sería una de las mejores pruebas gráficas que se puede. Igualmente también, en audio está bastante bien. Yo creo que la lectura no presenta ningún tipo de problema en audio. Y como les digo, en Super Smash es el único juego de Switch hasta ahora que he probado que tiene esa falla. Pero ya depende de ustedes. Queda la duda realmente de si puede existir una falla similar en otra consola y en otro juego. Vamos a sacar aquí el caballo. Tomar el caballo. Vamos a tomar a Storm. Que es el mejor de los caballos que tengo. Vamos a dar una vuelta por acá. Buscamos unos cuantos enemigos, nos enfrentamos a unos cuantos enemigos y... Mira, ya hay más caballos salvajes. Lo que me gusta es que, o sea... Es relativamente barata, relativamente accesible si la comparas con las otras... Con las capturadoras del gato, por ejemplo. Ya. Ahí el caballo estaba cansado, estaba molesto. Mira, ya hay enemigos. Vamos para allá. Vamos. 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 A ver qué tal, qué tal la cosa. ¿De verdad? Bien. Yo creo que fue bastante prueba gráfica. Ahí está el cofre, a lo mejor. Mira, allá quedó un enemigo. Estoy jugando también con el mando de Nintendo 64. ¿De Genki, o era? Sí, de Genki. Ahí está. Muy bien, perfecto. Me parece ya entonces que es una... Es suficiente prueba gráfica. Vamos a hacer una última cosita aquí. Para probar a ver si eso ayuda. Pues se ve bastante bien. La cámara lenta. No veo que se quede frisado. Creo que era solo ahí en el Smash, la verdad. Bueno. Vamos a pasar entonces a la parte final del video. Bien. Ya para la conclusión del video de esta capturadora. Les soy sincero. A mí no me gustó. No me gustó para nada. Y gracias a Dios yo tengo la posibilidad de regresarla a Amazon. Y es lo que voy a hacer. Otra de las cosas que noté es que se calienta. Se calienta muchísimo. O sea, realmente... Sobre todo en esta parte que me imagino que tienen los chips. Estuve buscando un video por ahí acerca de esto. Y de pronto lo coloco ahí por en pantalla. Una imagen de cómo lo pueden solucionar. Porque venden unos pequeños disipadores de calor. Ya con un adhesivo que sirve también como pasta térmica. La puedes abrir por los tornillos que se encuentran acá. Vamos a ver si se logra apreciar. Tapo mi cara para que se vean. Vea. Los tornillos no se logran apreciar. Pero bueno, no importa. Si las destornillas, las sacas. Y le puedes poner los disipadores si tú quieres. Pues me parece mucho problema por el costo. Recordamos que esta capturadora tiene un costo de 60 dólares. Y me parece que por los 60 no lo vale. No lo vale. Puedes conseguir unas de unos 20 dólares. Inclusive hasta menos. Que de pronto cumplen con su misma función. A la calidad que esta la ofrece. Supuestamente permite la entrada de 4K a 60 Hz. O sea, captura unos 60 FPS a 4K. Supuestamente permite la entrada de esa información. Sin embargo, la captura de video solo va a ser de 1080 a 60 FPS. Entonces, eso es algo de lo que tienen que estar en mente. Otra de las cosas que noté ya con un poquito de uso. Es que este tornillo de aquí. Vamos a ver si ahí por gracia del señor bendito lo logra enfocar. No lo va a enfocar. Pero aquí hay un tornillo que se está saliendo. O sea, me imagino que se ha deformado por el mismo calor y el uso. Y realmente no tengo mucho tiempo usándola. Como no sé, que será una semana. Y ya presenta esa falla. Entonces, si estás pensando en comprarte una de estas. Por los 60 dólares que cuesta. Yo creo que tienes mejores opciones. Si quieres una capturadora de tan baja gama o tan gama de entrada. Hay otras que por 20 dólares te hacen el mismo trabajo que esta. Y mucho mejor. Y si quieres de pronto. Es mejor opción reunir un poco más. Y comprarte una cámara, una capturadora profesional. También sería una opción. Pero ya depende de tus posibilidades. Dejamos el video hasta aquí, gente. Yo voy a ir a regresar ya a esta capturadora. Porque no me gustó. No me convence. Pero ya ustedes saben. Y verán qué es lo que pueden hacer. Dependiendo de sus posibilidades. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien. Cuídense. Bye.